Empieza relajándote y toma conciencia de cómo te sientes, desde tu coronilla hasta la punta de los pies. Respira profundamente un par de veces y deja que tu respiración baje hasta lo más profundo de tu vientre. Y a medida que tu respiración llena tu pecho, dejas que suba hacia arriba. Deja que llene todo tu pecho. Continúa respirando profundamente, dejando que se ensanche tu pecho. Y toma conciencia de lo que sientes haciéndolo. Y ahora tomas conciencia de lo que sientes y te concentras en el centro espiritual de tu corazón. Es el lugar que hay entre tu corazón físico y tu garganta. Y empiezas a sentir en esta zona. Lleva la conciencia a esa parte de tu cuerpo. Y a medida que respiras, deja que tu conciencia entre en profundidad en esta zona, en este centro espiritual de tu corazón. Y permites que tu respiración y tu conciencia se fundan y se conviertan en uno. Para que entres dentro de tu corazón con la respiración más y más y más profundamente. Y dentro de la zona de tu corazón, imagínate que aparece un jarrón. Imagínate que empiezas a llenar ese jarrón con tu respiración. Tu respiración es como el agua que empieza a llenar y el jarrón desde abajo hacia arriba. Siente ese jarrón. Y dejas que ese jarrón crezca con tu respiración. Ahora, deja que tu respiración se expanda por todo tu pecho. Sintiendo todas las sensaciones que hay allí. Eso es. Y desde el jarrón empieza a crear una conexión entre el jarrón y la parte superior de tu cabeza. Imagina que hay un tallo que conecta esa parte de tu cabeza con el jarrón. Siente esa conexión. Siente esa conexión. Siente la respiración que se mueve por el tallo. Y encima de tu cabeza hay una flor conectada con el jarrón a través del tallo. Y a medida que respiras, empiezas a respirar por los pétalos de la flor, por el tallo y dejas que la respiración entre en el jarrón y comience a llenarlo. Y notas todas las diferentes sensaciones a medida que tu respiración empieza a llenar el jarrón. Y ahora, imagina una luz mezclándose con tu respiración, que a medida que se mezcla con tu respiración, toca los pétalos de la flor. Y respiras esa luz hacia abajo, por el tallo, entrando en el jarrón. Y te dejas sentir. Te permites sentir todo lo que hay allí. Y si lo necesitas, lo expresas en tu mente o en voz alta. Me doy permiso para sentir todo lo que hay aquí. Permítete experimentar lo que hay en tu corazón. Sin juzgar, sin intentar comprender lo que hay allí. Simplemente sientes lo que es. Y ahora, con la respiración bajando por el tallo, dejas que esa flor empiece a abrirse. Que los pétalos se abran más todavía, para recibir la luz que llega desde arriba. Y en lo alto de tu cabeza ves un precioso sol brillando con su luz. Y la luz baja y toca la flor. Y la flor se abre para recibir la luz. Respiras profundamente esa luz a través de los pétalos. Respiras esa luz por el tallo y llenas el jarrón. Deja que ese jarrón reciba la luz. Sientes todas las sensaciones en el centro de tu corazón. Y dejas que esa luz entre en todas las diferentes partes de ese jarrón. La luz entra en partes donde nunca ha penetrado. En los lugares ocultos. En las puertas cerradas. Y el jarrón se transforma en una habitación. La habitación de tu corazón. Y esas pequeñas puertas que allí tienes. Y están cerradas. Tienes que abrirlas. Abre esas puertas. Dejando que pase la luz a través de ellas. Ábrelas. Y permítete experimentar todas las sensaciones que encuentras detrás de esas puertas. Y sea lo que sea que allí encuentres. Permítete sentirlo. Respira sintiendo todo lo que hay allí. Eso es. Muy bien. Y ahora llevas tu conciencia de nuevo a ese sol brillante. Sintiendo como irradia su esplendor. Y su luz ilimitada hacia la flor. Que recibe todo lo que puede. Y fluye llenando el corazón. Y dentro de este sol brillante. Imaginas un filamento del ADN. Una doble escalera de caracol. La luz con el filamento del ADN entra por tu coronilla mezclada con tu respiración. Y ese filamento del ADN empieza a moverse y fluir hacia abajo por la columna de luz. La luz con el ADN ocupa tu cabeza. Y se encienden todas las células de tu cabeza. Y se sanan todas las células de tu cabeza. Eso es. Muy bien. Sigues bajando por tu garganta. Y llenas la habitación de tu corazón. Déjate experimentar esa sensación. Bajando la luz con tu respiración. Y respirando dentro de la habitación de tu corazón. Y dejas que el símbolo se instale en el centro de esa habitación. Sintiendo como se mueve y ondula como los pétalos de una flor. Y ese filamento del ADN empieza a llenar la habitación de tu corazón. Expandiéndose y tocando todos los rincones de la habitación de tu corazón. Te permite sentir profundamente todo lo que hay ahí. Y empieza a expandirse hacia afuera. Y ahora bajas esa columna hasta lo más profundo de tu vientre. Todas tus células reciben la luz mezclada con la respiración y con el filamento del ADN. Y se produce una profunda sanación. Y permitas que tu cuerpo sea un canal para esta preciosa columna de luz. Deja que baje desde tu vientre. Deja que baje hasta la base de tu columna. Por las piernas hasta las plantas de los pies. Todo tu cuerpo está dentro de la columna de luz. Todas tus células están llenas de luz. El filamento del ADN entra por todas tus células mezclando con la luz y la respiración. Produciendo una profunda sanación. Y alrededor de los pies imaginas una preciosa flor que empieza a abrirse. Sirviéndote como portal para conectarte con la tierra. Dejando que tus raíces y la columna de luz empiecen a bajar por la tierra. Conectándote con el centro de la tierra. Conectando tu corazón con el corazón de la tierra. Y sientes como la tierra recibe tu luz. Respira. Respira. Deja que tu respiración vaya más y más abajo. Y más profundamente hasta el centro de la tierra. Sintiendo tus raíces yendo hacia abajo. Tocando el corazón de la tierra. Y permites que la tierra sienta tu presencia a medida que tu recibes la presencia de la tierra. Y sientes todo lo que hay dentro de la tierra. Sientes su apoyo apoyando tu columna de luz. Y en este momento, si así lo deseas, puedes hacer una afirmación. Para estar plenamente presente en este momento. No para siempre. Simplemente aquí y ahora. En este preciso momento. En este planeta. Y si lo deseas, invitas a toda tu esencia. Toda tu luz. Todo lo que tú eres. A entrar dentro de tu corazón. Y siéntelo firmemente conectado al centro de la tierra. Y a medida que el corazón de la tierra recibe tu corazón. Deja que tu ser reciba el corazón de la tierra. Dejas que tu respiración traiga hacia arriba lo que la tierra emana hacia ti. Imaginas y sientes lo que la tierra emana. Y hay un sol radiante en el centro de la tierra. Y dentro de ese sol hay otro filamento del ADN. Que ilumina hacia arriba desde tus raíces. Y respira esa luz con el filamento del ADN hacia arriba a través de tus raíces. Hacia arriba. Hacia arriba. Y arriba. Y arriba. Trayéndolo a través de las plantas de tus pies. Traes el amor de la madre. El amor de la tierra. Mezclada con la luz y la respiración. Traes el filamento del ADN del centro de la tierra. Por tus piernas. Por tus rodillas. Hasta la base de tu columna. Respirando hacia arriba. Respirando hacia arriba. Sintiendo la columna formándose desde ese sol. El sol brillante en el centro de la tierra. El sol brillante en el centro de la tierra. Con el filamento del ADN. Sube hasta ti. Por el vientre. A través del plexo solar. Y ahora. Traes el ADN de la tierra. Hasta el centro de tu corazón. Hasta el centro de tu corazón. Y ahora. Lo fundes con el ADN del sol. En el centro de tu corazón. El ADN del padre. Y el ADN de la madre. Siente como se expande la energía de la tierra. Y la energía de arriba. Juntándose. Y uniéndose. En el centro de tu corazón. En el centro de tu corazón. Eso es. Muy bien. Y sientes como la luz enciende una chispa en tu centro espiritual. Y dejas que se expanda hacia afuera. Yendo hacia afuera en horizontal. Desde los hombros. Por los brazos. Por las palmas de tus manos. Siente como se expande la energía. Y se mueve hacia afuera. Por encima del horizonte. Imagínate de pie. En la cima de una montaña. Mirando por encima de un mar brillante. Siente. Y sientes como tu energía se expande por todo el planeta. Tocando el corazón de todos los seres. Y te das permiso. Para tocar el corazón de cada ser viviente en este universo. Y siente. Siente la columna que se forma. Y si lo deseas te puedes levantar. Y ponerte de pie en tu columna de luz. Respira. Respira y siente. Siente. Siente la energía vertical. Siente la energía horizontal. Saliendo hacia afuera desde el corazón. Creando una preciosa cruz de energía. Moviéndose en ambas direcciones. Toma conciencia de quien eres y de que eres. Y permítete recordar por que estas aquí. En este planeta. Siente como tu energía se expande por todo el planeta. Tocando el corazón de todos los seres ahí. La energía se expande horizontalmente desde tu corazón. Por tus hombros. Y se une en tu corazón. Brazos. Manos. Dedos. Tocando el corazón de todos los seres vivientes. Y ahora. Sientes que la energía. Regresa horizontalmente. Entra por tus dedos. Por tus brazos. Por tus hombros. Y se une en tu corazón. Por tus dedos. Por tu izquierda entra el ADN de la madre. Por tus manos. Por tus manos. Y ahora. Entra el amor, la madre. Por tu derecha entra el ADN del padre. Entra el amor del padre. Ahora se produce una chispa en tu corazón. Se une en el amor del cielo, el amor de la tierra, el amor del padre y el amor de la madre. Ahora se produce una sanación de las células y del ADN. Hay una célula que se llena de luz y de energía. Esa célula se divide en dos células. Cuatro células. Ocho. Dieciséis. Treinta y dos. Sesenta y cuatro. Ciento veintiocho. Doscientos cincuenta y seis. Las células siguen creciendo y desbordan tu corazón hasta llenar todo tu cuerpo. Son células perfectas, llenas de fuerza, llenas de poder, llenas de luz, llenas de amor incondicional. Son perfectas, sanas, vibrantes, preciosas. Se ha producido una total sanación a nivel celular y a nivel del ADN. Nuestro corazón se desborda. Nuestra energía se desborda. Y esa sanación sale de nuestro cuerpo y toca todo lo que nos rodea. Sientes como la energía se expande empezando a tocar cada célula de quien eres y dejas que tu corazón se expanda hacia afuera. Más allá de tu campo energético hasta que te conviertas en un ser único y radiante. Siente los filamentos del ADN moviéndose a tu alrededor. Sabiendo que a partir de ahora esta luz y esta fuente están integrados en la profundidad de tu corazón. Esta luz que fluye y sale desde dentro de tu corazón. Sabiendo que esa luz y ese amor permanece en tu corazón. Irradiando desde tu corazón y está ahí para compartir con todos, cualquiera que entre en contacto contigo, cualquiera con quien te encuentres, cualquiera con quien hables y ellos podrán sentir esa luz. Respira, respira esa esencia sabiendo que es parte de ti, parte de quien eres, un ser maravilloso, lleno de luz y de amor. Sanado, abierto a la vida, respira, respira, respira y relájate. Date unos momentos para sentir plenamente toda la energía en tu cuerpo. Deja que tu respiración se mueva libremente y relájate completamente y siente. 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 Eso es. Siente. y cuando quieras te presente que puedes quedarte en este espacio el tiempo que desees en cualquier momento de tu vida y por el tiempo que quieras puedes estar aquí el tiempo que quieras y volver a este sitio cuando quieras y vuelves a dirigir tu conciencia a tu corazón sintiendo el eterno oh love en tu corazón y después vuelves tu presencia a la hora trayendo contigo ese oh love y mientras abres tus ojos lentamente empiezas a estar plenamente en este planeta sabiendo en todo momento quien eres sintiendo el oh love siéntese oh love tu oh love oh love no 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 y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video